Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el resumen final de FED Champions de esta semana por lo menos esta semana jugamos un poco mejor, la verdad Peter Sech se mejoró mucho la portería porque es bastante mejor que Areola no me parece que valga la pena para las monedas que vale si lo compras pero pues si lo tienes intransferible o lo ocupas para la química pues entonces pues si veo que valga la pena el equipo me gusta mucho más así, Carrasco obviamente no rinde igual que Messi, Messi es mucho mejor y puedo aprovechar mucho más a los jugadores, tal vez George Hagi sea la única pieza aquí débil, bastante débil pero de lo demás rinde muy bien, incluso Semedo me parece que tiene un buen rendimiento así que bueno una vez dicho esto vamos al resumen, comenzamos este partido para subir a plata 1 contra este equipo esta semana, o sea lo que les dije la semana pasada, todos con equipazos, Ronaldos, Brunos Fernández Totis, Lewandowski Totis o sea jugadores, la mayoría yo creo que de gente tiene por lo menos un Totti que les salió intransferible o no sé y icono super top como este rival tenía a Vieira, yo he visto que este año la gente ha tenido mucha suerte en los iconos así que este año puedes enfrentarte contra equipos super top pero puede que la gente sea malamente enfrentarme esta semana incluso a un equipo que tenía a Eusebio, tenía a Johan Cruyff Baby, a Best Baby, a Vieira Baby, a Sien Baby y tenía un montón de jugadores super meta, tenía a Ronaldo Totti y el rival era medianito, le gané un poco de trámite, creo que le gané 3 a 0 y se salió, ese fue el partido como 8 que jugué pero tenía un equipazo brutal el rival, o sea esta semana, bueno no esta semana, estos últimos meses yo creo que ya la gente tiene equipos hiper top, aunque sean malos pero eso también te dificulta porque a la hora de que te toca un rival ves la plantilla y no sabes si es bueno o malo, lo cual a mí me perjudica más porque no a veces cuando veía una plantilla que era super top, antes jugaba por decirlo de alguna manera aunque se escucha mal, un poco más ratonero porque pues la gente por normal suele ser muy buena la que tiene sus equipos y como ahora ya no es así ya hace que la gente si de verdad es buena rápidamente me meta un gol o dos goles que con eso ya se me vuelve muy difícil el partido bueno, ganamos este partido en el minuto 34, lo habíamos goleado así que se sale el rival con esto llegamos a plata 1, partido de trámite luego aquí tenemos un partido para oro 3 contra este rival que tenía un equipo más aceptable o sea este equipo si era más fácil ganarle aunque tenía por ahí a Neymar, a Zane, Mane perdón Fris, jugadores así, pero tampoco era nada del otro mundo aquí una buena jugadita para el bicho que se quitaba a Van Dijk y definía el poste de derecho del bicho ese del baby, que a muchos no les gusta pero a mí me parece muy bueno y aquí Hagi se sacaba este golazo, que Hagi aunque digo que sigue siendo la pieza débil es muy bueno, o sea para cualquier persona que busque una leyenda y no tenga tantas monedas yo se lo recomendaría a Hagi, realmente si es una muy buena carta luego aquí golazo de Joe Félix, venimos aquí, ya vamos 3 a 0 minuto 72 no entiendo por qué nos salía el rival, bueno supongo que porque está con la esperanza tampoco 3 a 0 es irremontable, pero ya nos poníamos 4 a 0 minuto 72 el rival ahora sí ya sabía que no podía remontar, igual el partido se acababa el rival nunca se quiso salir, aguantó hasta el final como un campeón y nos llevamos la victoria 4 a 0, partido para subir a Oro 3 ya nos encontramos en Oro 3 bastante sencillo, creo que me puse en un punto 14-2 o sea estuve bien, pero el día sábado ya saben que me cuesta mucho ganar los partidos luego este rival que tenía una plantilla peor que las demás pero realmente era bastante top jugando, vean el golazo que se saca ahí un auténtico cañonazo brutal, o sea este es un gol de otro partido y vean al minuto 15 ya se me ponía el rival con esta jugada aquí tocaba para el bicho, era el bicho If creo para su Dybala y se ponía 2 a 0 al minuto 16 este rival era muy bueno, es lo que les digo que a veces la plantilla ya no sé si es el rival bueno o no y me cuesta este tipo de cosas, que no estoy concentrado y me marcan 2 o en este caso incluso 3 goles gente, o sea 3 goles pero bueno, había que seguir concentrados y pues a tratar de pelear el partido este partido del número 19 que jugué, el de Oro 2 no lo grabé porque, bueno la verdad el clip falló pero bueno, también mencionarles que ya salieron mejoritas por ahí por si quieren farmear ahí un ícono o algo yo creo que es buen momento para farmear ícono bueno, yo me hice el de más 85 y me salió un Lunin, el Futuristar y un Ter Stegen, o sea 2 medias altas y también me estuve haciendo unas mejoritas de más 81 y me salió un Sancho por ahí, me salió Koke me salieron, hice como 4 o 5 y me salieron de esos 4 o 5 me hice 5 y en 4 me salieron más de media 84 para que vean el nivel de los más 81 estaban bastante chetados te puede salir también por ahí algún Futuristar o algo que puedas aprovechar un poco mejor así que las de más 81 me gustan más que las de 82-88 aunque las de 82-88 te sirven mucho para sacar medias 82-83 y usarlas en lo que vendrían siendo los SBCs de íconos y eso en las plantillas que requieren poca media así que tienen sus ventajas los dos pero a mí me gustan más, un poco más los demás 81 si estás buscando sacar algo, un jugador o algo así o incluso si estás buscando medias altas porque realmente medias altas los más 82-88 solo tienen los 88-87 bueno en los 86 pueden servirte para algunas plantillas pero por lo normal pues no tienen medias tan, 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 tan altas y en los 81 es un poco fácil entre comillas que te salgan medias arriba de 87 así que pues te puedes ir porteros o algo así pero que ya te sirven para las plantillas así que bueno gente como vemos aquí remonté el partido o sea brutal mi rendimiento a pesar de que el rival era super top pero jugué full concentrado y luego al minuto 80 le hago esta jugada al rival el rival ya un poco desesperado supongo y aquí me queda el rebote un poco de suerte y 6-4 ganábamos el partido el rival con el 6-4 se iba a ir del partido como que se frustró por cómo fue el gol se fue del partido y pues nos llevamos la victoria con este partido llegamos a 19 victorias nos faltaba una para oro 1 gente una victoria las semanas pasadas no habíamos podido llegar por pecho fríos la verdad nos tocaba contra este rival tenía buen equipo pero tampoco era nada del otro mundo tenía alexandro que no sé quién usa alexandro en 2021 pero bueno aquí le hacía todo el roto con Messi y definía el posto izquierdo el rival no aguantó ese roto y vean lo que hace el minuto 3 se va del partido del minuto 3 y nos llevamos la victoria llegamos a oro 1 gente esta semana me sobraron dos partidos pero pues ya no podía llegar de todas maneras a élite así que lo dejé ya por ahí regalé los partidos así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríos para suscribirnos a más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en touch que también está en la descripción y hasta la próxima no olviden